¡Hey! ¿Qué pasa? En este vídeo voy a intentar explicar una quest que es perdible y no es perdible porque desaparezca, sino porque igual no sabes qué hacer con un objeto que te da un boss del capítulo 2. Es bastante complicada, yo tuve que tirar un poquito parte de guía y aquí te lo voy a explicar lo mejor posible. Empezamos aquí, con este boss. Al acabar con este boss a colito del tigre te da el volán gu antiguo, que es el tamborillo que se hace con las manos, el cual tienes que hacer sonar en tres puntos específicos que una voz de un niño te dará una pista de dónde exactamente. Muy cerca de donde hemos matado al boss a colito del tigre, pero por el otro lado encontraremos la aldea de reposavientos y por allí, en una parte específica, la luz se tornará gris y oiréis una voz que os dirá dónde tenéis que tocarla. El segundo sitio está en la puerta de sello del viento en el capítulo 2. También, y después del puente y matar a todos los enemigos, hay una zona de maderos, entras por debajo y ahí oirás al niño. ¡Suscríbete al canal, con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, volvemos al trás en el capítulo 2, a la aldea Portarena, entrada de la aldea, y ahí encontraremos el tercer sitio para tocar el instrumento, y lo que sucederá a continuación, te sorprenderá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí esta quest tan chula pero un poco complicada que te puedes olvidar si no sabes qué hacer en cada momento. Espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado y no estás suscrito, suscríbete que es gratuito si quieres. Y si estás suscrito, muchas gracias por pertenecer a esta gran familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, adiós, adiós.